Inicia Skipper Yo empiezo Ok, DJ Sónico Ok, ¿ya empiezo? Listo Vale, vale, perdóname Gracias Serco, eres bien chido Aunque se me dio mala capela Igual me siento bienvenido Porque yo me paso con las barras Y con todo mi contenido Ay, te debo una disculpa Es que a veces no me mido Ay, no me midas, no me intimidas Yo si te toco te hago oro Rey, midas Creías que ibas a salir campeón Pero son los X-Men y Avengers En esta habitación ¿No me entiendes? Tienes nublada la visión Pues sí Buenos goggles Buenos recursos A la otra que quieras tirar barras Mejor ponte buzo Pero querías entrar en mis zapatos, ¿verdad? Pedazo de cagada Pues yo te asesino en plena calzada Uy, bueno Pinches barritas de niños Clasificación A Las puede ver cualquiera Es más, hasta las hace un familiar Mira, como aquí ya no hay objetos Voy a utilizar un plan B Quieres seguir mis pisadas Pero te quedaron grandes No hay objetos No hay beat No hay ritmo No hay objetos Su ex no dice lo mismo Pero pues Vamos a pasar aquí Porque es una moto Y hay joykers Que ni para el arranque Y eso que Se siente bien marihuana Y no tiene para un tanque Mira, ¿sabes qué me dijo mi ex? Me dijo Me habló tu amigo de Monterrey Esquiper ¿Qué pendejo es? Ay, bueno Pero me hace falta educación Le apreto F5 Y actualizo a este ratón Ahora sí Nos vamos en 4x4 libre DJ Sónico ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes algo más duro? Más duro Más duro En 3 2 1 Venga Doble, doble tempo pro Doble, doble tempo pro Soy el que le pega listo La verdad no cara al sol Yo soy el que le mato Y le mostraré el control Es porque este mouse Solo lo trajo para el rol No, no, no No dura ni un rato Checa en el zapato Quiere competir conmigo Y yo lo pato en el formato El aparato lo remato A este lo mato Quiso saltarse mi turno Y te comiste un más 4 Ay, bueno No puede ser Que lo diga en serio Pero yo soy el que lo mata Sobre este estereo Yo, ¿qué? ¿En serio? Que no tienes remedio Ah, es malo Remedio Ay, qué barras tan malas Creo que el garza Dice que es bastante buena Se la festejó en la sala Y hoy cabala Un flow de bala Llenando toda la sala Le disparo en su chasis Manejando desde mi pala Que, que, que Neta eres un impala Tú eres un laker Yo soy un tigre de bengala Pero a la sala No vas a entrar a lo mío Yo soy Jesucristo Me siento el rey de los judíos Soy un laker Que te crees Mi flow te sale y confluites Tú tienes las rimas buenas Me suena una estupidez Es Jesús No me pones Si me tocas tú me jodes Pues el rey de los judíos Te crucifica y es Herodes Ah, qué interesante Pero pues para hacer un punch Debes de clavarla antes Te sientes Jesucristo Mira qué interesante Por mí vete al infierno Ya te había ganado Dante No te lo pate Seguro que pase No tienes las líricas En el combate Mi flow que lo pate Si no hay debate Seguro que nota Que no sale empate Pa' clavar punch Tienes que clavarlo Antes que la cámara revise La espalda de mi contrincante Ey, ey, ey Hermano Sabes que lo mato en hilo No me interesa Lo dejo en el río Nilo Que me revisen la espalda Pues anda, ven y dilo No me interesa un cuchillo Que ataca sin filo ¿Qué? Por supuesto que mi rima está muy alta Tú eres un mal monaguillo Me apuñalas por la espalda Ay, pero quieres clavarla antes Si la espada del rey Arturo No se saca con guantes Pero bueno Un monaguillo en esta sesión Pues vale Esta tarde yo me convierto en tu padre Tú eres puro alarde No saldrás campeón Lo siento monaguillo Esa es mi primer confesión Ay, yo le digo que no está cabrón Pues en esta comunidad No hizo su primer comunión Soy mamón, te pongo dos Yo soy el padre aquí señor Y tú eres mi monaguillo Amaro entraje en la sesión Se acabó, se acabó Un aplauso fuerte, por favor Un aplauso fuerte Vengan acá Otra batalla más De Punch contra Flow Otro veredicto difícil Para el jurado Vamos a ver Qué es lo que tienen que decir De esta batalla Jurado tenemos el veredicto Johnny lo tiene Mau lo tiene Lobo A la cuenta de 3 2 1 Joyker Un aplauso grande Por favor Skipper Chau, chau.